Vamos a recorrer el mundo, comenzamos con esto. Ecuador espera encontrar un periodo de estabilidad política cuando Daniel Novoa asume oficialmente la presidencia de ese país sudamericano. Los detalles en esa nota. Daniel Novoa tomó protesta ante el Parlamento Ecuatoriano para un corto periodo de 18 meses al frente de la nación. Sí, juro. Novoa fue elegido para terminar el mandato inconcluso del saliente derechista Guillermo Lazo, quien disolvió en mayo el Congreso y dio paso a las elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción. El nuevo presidente tendrá como desafío lidiar con dificultades económicas y con la creciente violencia del narcotráfico en el país, situación que tomó el control de la jornada electoral en la cual hubo tres atentados, donde en uno de estos falleció Fernando Villavicencio, quien apuntaba a ganar las elecciones, y otro fallecido era un dirigente político, mientras que el último sobrevivió a un intercambio de disparos durante el cierre de campaña. Al acto oficial de la toma de posesión, el único presidente que asistió fue el colombiano Gustavo Petro, mientras que otros países como Estados Unidos enviaron una delegación para ser testigos de la entrega del nuevo gobierno. Novoa, de 35 años, se convierte en el presidente más joven de la historia ecuatoriana tras el retorno a la democracia en el año de 1979. Victoria Monge, para Tele2.